San Carlos Sur hace varios años que cuenta con el servicio de gas natural, pero faltaban algunos sectores y el objetivo y lo que se prometió también al vecino era llegar a todos los barrios de la localidad, entonces eso hicimos, proyectamos la ampliación de la red de gas domiciliario natural y tenemos ya la hecha de poder decir que quedó habilitada la semana pasada un tramo y esta semana finalizó ya los sectores que teníamos previstos, que era calle Primero de Mayo, Independencia, Estanilao López y Juan de Garay, tramos de esas calles, así que los vecinos que ya tengan en condiciones, digamos, su vivienda, pueden presentar la carpeta a la comuna de San Carlos Sur para que después sea elevada a Litoral Gas. ¿De cuántos metros estamos hablando aproximadamente de extensión? Estamos hablando de aproximadamente más de 2.000 metros de cañería que hemos comprado para poder llevar adelante la obra y aproximadamente 120 vecinos que se ven beneficiados con esta obra, que la verdad tener gas natural es sumamente importante, un servicio que mejora la calidad de vida de las familias y de la comunidad de San Carlos Sur y, por supuesto, el objetivo es seguir ampliando la obra de gas natural a las pocas cuadras que nos quedan en San Carlos Sur, así que ese es el próximo proyecto que vamos a encarar y es poder ofrecerle, por supuesto, a través del sistema de contribución por mejora, las cuadras que queden previstas para que tengan este servicio también. Estos 2.000 metros o más de 2.000 metros de cañería también se hicieron bajo este sistema de contribución por mejora. Sí, así es. Por supuesto, cumpliendo con todo el proceso en sí de la apertura de la oposición, de que la gente se adhiera a la obra, por supuesto que hemos tenido una muy buena respuesta por parte de los vecinos porque es una obra muy esperada en la localidad, como bien dije, la mayoría del pueblo ya tiene este servicio pero faltan ciertos sectores propios también de la ampliación y del crecimiento de la localidad, entonces el objetivo es que a medida que se va ampliando el área urbana, también se vaya ampliando la prestación de los servicios y ese es el objetivo también para el año próximo. Es una obra que demandó aproximadamente qué tiempo de realización y otra consulta si se hizo con personal o con maquinarias de la comuna. Y aproximadamente estuvimos un año y medio porque gran parte no depende de la comuna, sino que es bastante burocrático el tema de presentación de proyectos, aprobación... Por parte de Literalgas. De Literalgas, exactamente. Una vez que se realiza la obra, el tema de las inspecciones también por parte de la empresa y después la habilitación que justamente lo hace Literalgas. La obra en sí la hicimos a través de personal y maquinaria de la comuna de San Carlos Sur, así que eso es importante también resaltar el trabajo que realizan los empleados de la comuna y que podamos lograr esta obra tan importante para San Carlos Sur. En cuanto, preguntaba antes sobre los metros lineales, ¿se tiene conocimiento aproximadamente de cuántas familias son las que van a poder disfrutar a partir de ahora de este servicio? Sí, aproximadamente 120 vecinos es lo que estaba proyectado en esta ampliación y próximamente, cuando ya tengamos un poco más cerrada la próxima etapa, vamos a ir a comentarlo también como para... De que se trate y que abarca, ¿no? Exactamente, exactamente. Porque en esta etapa, fueron primero de mayo, lo que es circunvalación hacia el este, después tuvo Independencia, Estanilado López y Juan de Garay, entre Beck Bernard y Colonizadores, que es todo un barrio nuevo de San Carlos Sur, que no contaba... Ah, y Arturo Iliame, estaba olvidando de una cuadra. Creo que son barrios nuevos en la localidad, que bueno, estaban ya teniendo la necesidad de este servicio elemental y vuelvo a repetir, creo que mejora la calidad de vida y la comodidad en las personas, así que estamos, la verdad que contentos de haberlo podido lograr en este contexto complejo que estamos atravesando, de poder también tener el contacto y esta relación fluida también con la empresa Literal Gas, que por ahí es la que termina teniendo la... La última palabra. ...la terminación final. Así que hemos podido concretar una obra que nos llevó un año, un poquito más, que por lo que consiste la obra en sí, es poco tiempo. Sí, la verdad que, bueno, me imagino que los vecinos muy felices también, quienes forman parte de esto y aquellos que serán parte de la próxima etapa expectantes también a que llegue el momento. Sí, sí, así es. Desde la comuna, siempre tratando de que se haga en el menor tiempo posible, una obra que se hace con muchísimo esfuerzo también, porque si bien a través del sistema de contribución por mejorar, la comuna establece planes de financiamiento, pone lo que es el personal, la maquinaria y después ver el objetivo ya cumplido y que los vecinos puedan ya disfrutar de este servicio y tener la posibilidad de tener gas natural en su vivienda, creo que también hace al desarrollo y al progreso de una localidad como es San Carlos Sur, de 3.000 habitantes, que cuenta con todos los servicios, como siempre decimos, cloacas, agua potable, gas natural y que no es menor resaltar cada vez que tenemos la oportunidad.